Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al anecdotario de este día, miren nada más, me llegó, como lo vieron en el título, va a estar medio polémico, me llegó una guía, ¿qué tal? Una guía de influencers, guía de publicidad para influencers emitida por la Profeco y le di hace una revisadita rápida y vi que hay un montón de cosas que se contradicen ante las peticiones de publicidad. Publicidad que a veces te piden las compañías e incluso que se contradicen contra los propios conceptos que algunas empresas tienen, algunos influencers tenemos, hablando del término influencer que saben que no me gusta nada, pero es el término que se usa para englobar a cualquier persona que se dedique a las redes sociales y entonces ya no tener que decir tiktokers, youtubers, instagramers, dices influencers y entonces los abarcas a todos. Entonces hay una serie de contradicciones y de cosas que a veces hasta conflictúan que está padre platicárselas para que las vean como entretenimiento puro o si te dedicas actualmente o si te quieres dedicar a las redes sociales, esto te va a ayudar para saber la guía de lo que te sugiere todavía la Profeco. Todo esto es, según tengo entendido, sugerencia. No es una regla, sino una sugerencia. Estamos desfasados, lo he platicado muchas veces, estamos desfasados contra lo que históricamente se han hecho en otros países en cuestión de redes sociales, pues en México poco a poco se va permeando tal o cual regla y nos va llegando, digamos que tiempo después. El punto es que les voy a platicar también mi experiencia de lo que he visto también en Estados Unidos o en contratos internacionales inclusive, porque hay cosas que te piden en Estados Unidos que no te piden en México. Ahí les va. Son una serie de plantillas, son 19 plantillas y dicen más o menos así. En México la publicidad de información que brindan los influencers se rige por diversas normas. Una de las principales es la ley federal de protección al consumidor y aquí empiezan a hablar sobre la regulación internacional. En otros países como Estados Unidos, las actuaciones, ojo aquí ya están haciendo una acotación, en otros países como Estados Unidos, no están diciendo que todo el mundo, pero sí, tiene razón, en Estados Unidos, no en otras partes. En Estados Unidos, las actuaciones de los influencers son reguladas por la Comisión Federal de Comercio. Esta comisión publicó un documento de divulgaciones 101 para influenciadores en el que da consejos puntuales a los influencers con el fin de divulgar correctamente las relaciones comerciales entre estos y las marcas. Si es que las hay, misma que se encuentra disponible en la siguiente liga. Y entonces, bueno, ahí te vas a la liga y te lleva a otro documento que es la llamada divulgaciones 101 para influencers de los medios sociales. Y este es todo un apartado extra, son ocho plantillas, ocho diapositivas que te muestran y que te dan algunas recomendaciones. Cosas muy genéricas como el elemento clave es divulgar debidamente la relación con la marca. Este folleto brinda consejos sobre cómo y cuándo hacer las debidas divulgaciones. Básicamente, lo que te piden en Estados Unidos es que cuando tú estás haciendo publicidad de algo, después de poner todo tu texto orgánico y natural, le pongas hasta el final hashtag publicidad. Anunciando con esto, con todas sus letras, que lo que estás haciendo es un comercial. Que este choro que te estoy vendiendo de que a mí me encanta tal o cual marca de ropa o de refresco, no es cierto. Bueno, tal vez sí sea cierto, pero lo estoy diciendo ahorita porque es una publicidad pagada. Así es como lo tienen que hacer en algunas compañías. A mí me lo han pedido, por ejemplo, cuando voy a hacer alguna cobertura internacional a una película y voy al set visit, a las entrevistas o tal o cual cosa. Específicamente, ¿saben dónde me lo han pedido? De Warner, muy puntual, cuando fui con la Liga de la Justicia. Tenía que poner publicity siempre o un hashtag similar diciendo que esto era parte de una cobertura. Curioso, porque finalmente en los conceptos que tenemos muchas veces nosotros, es, ok, una relación comercial, una publicidad como tal, pues es algo que te pagan y tú haces una divulgación. ¿Me explico? Una promoción de tal o cual cosa. Aquí en este caso, lo que yo hago en el cine, por ejemplo, en este caso específico de la Liga de la Justicia, era un intercambio. Ellos me daban las facilidades para yo ir a hacer unas entrevistas y en cambio yo usaba mis plataformas para hablar de la película, para mostrar los pros, para tomarme fotos y para hacer entretenimiento con ese acceso que me habían dado ellos sin recibir ningún pago a cambio. Ni yo cobrarles a ellos por esa publicidad. ¿Me explico? Es un intercambio, se supondría que es un ganar-ganar. Sin embargo, te lo pedían. ¿Por qué? Por esto. Porque lo tenías que establecer. Aunque ni tú lo estuvieras pagando, ni ellos te estuvieran pagando, pues no sé, se tiene que hacer así. Por ejemplo, dice, si endosa un producto a través de redes sociales, su mensaje de endoso, debe hacer evidente que usted tiene una relación con la marca, una conexión relevante. Con la marca incluye una relación personal, familiar, laboral o financiera. Por ejemplo, que la marca le esté pagando u ofreciendo productos o servicios gratuitos o con descuento. Ok, ahí lo están englobando en todo, como se los estaba diciendo. En mi experiencia, en mi territorio en México, pues no es así una relación comercial cuando existe eso. Pero, según este documento, no importa si la relación que tengas con esa marca es poquita o mucha. Si existe algún tipo de relación, si te dieron un 10% de descuento, si te regalaron una camiseta, si te apoyaron, en este caso, con un viaje, si te dieron un chingo de lana por hacer publicidad. Bueno, cualquiera de esas aplica aquí. Es una relación relevante, es una relación comercial. Y como influenciador, es tu responsabilidad hacer estas divulgaciones y estar familiarizado con las pautas para ejecutar endosos y cumplir las leyes contra los anuncios engañosos. No confíe en otros para que hagan lo que usted tenía que hacer. O sea, nada que que... Ah, pues es que mi community manager no lo hizo. No, aquí lo tienes que hacer tú. ¿Cuándo tienes que divulgar esto? Siempre. Estoy hablando... Perdón que sea repetitivo. Es en Estados Unidos. ¿Cuándo tienes que decir que tienes una relación con ellos? Si una marca te ofrece productos gratuitos o con descuento o otras ventajas y luego usted menciona uno de esos productos, de sus productos, haga una divulgación. Incluso si no se le pidió que mencionara ese producto, lo tienes que hacer. Muchas veces recibimos algún regalo, te manda alguna marca, lo que sea, me mandan unos tenis. Esos tenis me los mandan como regalo porque se los dan a ciertos influencers seleccionados así, super VIP y nos lo quieren regalar, güey. Pasa mucho con los kits de cine también. Ah, gracias a mis amigos de tal que me regalaron esto. Me mandan gorras. Ah, gracias a mis amigos de tal. No hay un contrato y la marca a veces que ni siquiera te pide que tú lo divulgues, que tú lo pongas, que tú estés cacareando la gallina de que te acaban de regalar tal o cual cosa. Si a ti se te ocurre por iniciativa propia, porque te encantó lo que te acaban de dar y porque te fascina la marca y porque es algo super novedoso o muy cabrón que todo el mundo lo quiere y quieres presumir al mundo que tú lo tienes y que te lo regalaron, tienes que poner que es publicidad. Incluso cuando estrictamente en un sentido como estricto de las campañas no lo es, aquí te dice que sí lo es. No asuma que sus seguidores ya conocen la relación que ha establecido con las marcas. Haga divulgaciones incluso si cree que sus evaluaciones de los productos son imparciales. Cuando haces una crítica, un review, un unboxing y lo haces de manera imparcial, o sea, quiere decir cuando no lo haces diciendo puras cosas buenas o puras cosas malas, sino que le haces como una variación y dices todo de todo, tienes que poner que es publicidad. Escucha esto. Tenga en cuenta que etiquetar, dar un me gusta y otras formas similares de demostrar que le gusta una marca o producto son endosos, o sea, también es publicidad. Pero a ver, ¿cómo le haces, güey? Si le pongo like a algo, ¿cómo doy a conocer? Oigan, le acabo de dar like a una publicación, es publicidad. Hay lagunas en las cosas que te piden, ¿no? Si publica desde el extranjero y la ley de los Estados Unidos tiene validez en su caso, sí es razonable, previsible que la publicación afecta las costumbres de los consumidores de Estados Unidos. También podría tener validad las leyes extranjeras. Si no tiene relación establecida con una marca y solo le está contando a su gente sobre un producto que compró y le gusta, no necesita declarar que no tiene una relación con la marca. Ok, aquí están apelando a tu ética. Si te regaló alguien una marca, si te regaló una marca unos tenis, tú tienes que decir, me regalaron unos tenis y tengo una relación comercial. Pero si tú fuiste y te compraste unos tenis con tu propio dinero, los anuncias y dices, miren mis tenis, me encantaron, son adidas. No tengo que decir al final si tengo una relación con ellos comercial o no, porque no la tengo, ¿me explicó? No tengo que decir cuando no, tengo que decir cuando sí. ¿Y cómo se le hace? Simplemente confiando en tu palabra, confiando en que si te están regalando algo y si tú lo estás comprando, pues entonces ya te exenta de esa responsabilidad. Pero pues nadie puede comprobarlo más que tú, güey, que es tu palabra contra la tuya nada más, ¿no? ¿Cómo divulgar? No puedes ponerlo por ahí en chiquito, en letras chiquitas, le pones varios enters y después lo pones hasta abajo, no. Te dice, pónganlo en su sitio de forma tal que sea difícil de pasarlo por alto. La divulgación se debe publicar junto con el mensaje de endoso. Es probable que se pasen por alto las divulgaciones si solo aparecen en la página de perfil, en la sección de Acerca de mí, al final de las publicaciones o videos, o en cualquier lugar que requiera que una persona haga clic en más. O sea, no lo puedes poner hasta abajo, lo tienes que poner, es lo primero que debes de poner. No mezcle su divulgación entre grupos de hashtag o enlaces. Si tú pones varias hashtags, hashtag publicity, hashtag me gusta, hashtag es lo máximo, hashtag Alex Montiela, hashtag escorpión dorado, hashtag no. Y que está en medio de todos esos, no cuenta o te piden que no lo hagas así. Si realizó el endoso por medio de una imagen de una plataforma como Snapchat e Instagram Stories, superponga la divulgación sobre la imagen y asegúrese que los espectadores tengan tiempo suficiente para ver y leer la divulgación. O sea, decir, hey, esto es publicidad, publicidad pagada. Si realiza un endoso por medio de un video, o sea, en YouTube, la divulgación debe aparecer en el video y no solo en la descripción del video. O sea, lo tienes que poner en la descripción del video, en el texto, y sobre la imagen que está sucediendo las cosas. De esta manera es más probable que los espectadores se percaten de las divulgaciones realizadas tanto en audio como en video. Algunos espectadores pueden ver los videos sin sonido y otros pueden no notar las palabras superpuestas. Entonces tienes que hacerlo de las dos formas. Muchas veces escuchas a alguien que dice, me invitaron mis amigos de tal marca a que fuéramos testigos de tal cosa. Lo tienes que hacer como super evidente. Si realizas un endoso, o sea, una publicidad, por medio de una transmisión en video, debes de repetir periódicamente, o sea, varias veces, la divulgación para que los espectadores que ven solo una parte de la transmisión tengan acceso a la divulgación. Entonces puedes usar, por ejemplo, el hashtag patrocinado. Y aquí es donde empezamos con algunas cosas, ¿no? O sea, muchas veces la publicidad en México, en Latinoamérica, te dice, güey, quiero que tú uses este celular, pero no quiero que la gente vea que te regalamos el celular. Quiero que lo uses tú de forma natural. Bueno, tu responsabilidad sería ponerle hashtag patrocinado. ¡Eh, ya tengo el nuevo iPhone! Hashtag patrocinado. Ese tendría que ser tu responsabilidad ética y moral ante la sociedad. Aunque eso le daría totalmente la madre a lo que la marca quiere de tu producto contigo. Que sea una cuestión orgánica, como les encanta esa palabra, que sea muy natural y que no se escuche a publicidad. Entonces, si no quieres que se escuche a publicidad, pero le tienes que poner hashtag patrocinado, hashtag publicidad, hashtag publicity o sus anexos, pues ya valió madre. Toda esa estrategia de tratar de hacer las cosas en producto integrado, pues termina siendo una cosa obsoleta y tonta, porque ya nadie les va a creer. Entonces, este, se contradice una estrategia con la ley. Tú puedes tener también, esa es una cuestión, ¿no? Yo nada más estoy diciendo la realidad de las cosas. La marca puede tener una estrategia, pero si va en contra de la ley, aquí por lo menos en esto que se los vuelvo a repetir, es de Estados Unidos, pues ya valió madre. Tienes que poner hashtag publicidad, hashtag anuncio, hashtag patrocinado. Te pide un lenguaje simple y claro, que las explicaciones simples como, gracias a la marca ACME por el producto gratuito, son suficientes si colocan de manera que sea difícil pasar por alto. Ya con eso. Y en una plataforma de espacio limitado como Twitter, los términos como asociado de tal marca, embajador de tal marca, también son buenas opciones. Está bien, pero no es necesario, no es necesario que le pongas el hashtag, no es necesario. Solamente que le pongas anuncio, patrocinado, publicidad. No se vale poner cosas de influencers, este, como, eh, colab o pat o patroc, o términos que no tengan contexto como gracias o embajador, y manténganse alejados de otras breviaturas e iniciales en la medida de lo posible. Todo eso no se vale. La divulgación debe ser en el mismo idioma que se realiza el endoso. No puedes decir, thank you. No asuma que la herramienta de divulgación de una red social es suficiente, más bien use esa herramienta como complemento para su propia divulgación. Otras cosas que te piden que vienen a la ética de nueva cuenta. No puedes hablar de la experiencia de un producto si no lo has probado. Pues sería lógico, pero hay personas, por ejemplo, que hablan de películas sin haberlas visto, con que le hagan el guión a alguien más, pues ya con eso. Si les pagan para hablar de un producto que usted considera que es malo, no puede decir que es excelente. Híjole, esto está cabrón. O sea, si te pagan, no sé, por una bebida y sabe bien culera, pero entonces tú dices que sabe bien chida, pues está mal. Vuelvo a lo mismo. Éticamente es una cosa lógica. Obviamente se tiene que decir que está mal, pero lo tienes que decir. No se trata nada más que se quede en tu pensamiento, sino que lo expreses. No puede afirmar categóricamente que un producto tiene alguna propiedad especial que requiera pruebas y que el anunciante no las tenga. Por ejemplo, pruebas científicas de que un producto puede tratar una afección de salud. Sí, también eso es sumamente irresponsable, ¿no? Los que usan estadísticas inventadas, ¿no? Se dice que el 99% de los mexicanos... ¡Chinga, tú! ¿Dónde? ¿Cuál 99%? ¿Según la encuesta de qué o qué? Pero bueno, no puedes hacer eso. Eso es en Estados Unidos. Continuamos con el documento de la Profeco. ¿Cómo saber si el contenido que comparto tiene fines publicitarios? Si brindas información o publicas la recomendación de un bien, producto o servicio a través de tus plataformas digitales o de redes sociales, estás haciendo justamente eso, publicidad. Estás generando publicidad. ¿Por qué es importante la información y publicidad que muestro en mis plataformas digitales o redes sociales? Porque trasciende en la decisión de los consumidores para adquirir ciertos bienes, productos o servicios que les muestras. Si hago referencia o mención a bienes, productos o servicios en mis plataformas digitales o redes sociales, ¿se considera publicidad? ¡Sí! La Ley Federal de Protección al Consumidor considera publicidad toda información de bienes, productos o servicio que sea difundida por cualquier medio, lo que incluye las plataformas digitales y redes sociales. Volvemos a lo mismo, hay un montón de características más, hay un montón de detalles, si recibiste dinero, si recibiste un descuento, si lo fuiste por intercambio, lo que sea, pero lo consideran publicidad. Así de sencillo. Sugerencias para tus publicaciones en las plataformas. Aquí, en la parte de la Profeco, sí ponen hashtags. Hashtag publicidad pagada, hashtag publicidad, hashtag opiniones personales, hashtag patrocinado por. Tal vez ahí está chido, ¿no? Porque puedes tú hacer diferencia entre lo que es pagado y lo que no es pagado, aunque sea publicidad ambas, no quiere decir que las dos sean pagadas. Y puede ser que estás diciendo cosas no precisamente positivas o nada más informativas. El punto es que puedes ponerle ahí cosas como opiniones personales o nadie me está pagando, no sé. Con esto, las publicidades de las recomendaciones que haces de bienes, productos o servicios informarán si tienes o no una relación comercial con la marca que estás publicando en las plataformas o redes sociales. A ver, de las cosas más escandalosas que hubo en este sentido fue cuando hicieron publicidad al Partido Verde que decían, como explícitamente, ¿no? Pues todos más o menos con el mismo guión. Yo no me gusta la política, pero yo voy a votar por el partido tal. A mí es tu decisión, la mía va a ser por este partido. O sea, lo estás diciendo una y otra vez. Y ahí tendrías tú que éticamente, todas esas personas que lo hicieron, tendrían que haber dicho éticamente que no les pagaron y entonces, pues, si sí les pagaron incurrirían en una mentira. O decir que sí les pagaron y entonces ya no deja éticamente, sino en cuestión de la ley que estaba en veda, en veda electoral, que no podían hacer publicidad, pues incurrían en un delito electoral. Entonces, tenían que decir cualquiera de las dos cosas, ¿no? La información cierta, verificable, clara, indudable. Ahí está bien difícil. ¿Cómo puedes hacer una información así, que sea indudable? Yo, la neta es que cuando veo que alguien va a un hotel y dice que se le está pasando de poca madre, pues yo dudo que haya gastado dinero en ese hotel. Yo creo que es muy evidente que los están invitando. ¿Me explicó? Si alguien dijera, ¿sabes qué? No me están pagando nada. ¿Sabes qué? Este hotel, yo me lo estoy dando solo porque me encanta el mejor hotel de México. Y entonces, la gente que lo vea, pues va a decir las dos cosas. ¿Cómo crees que alguien va a tener la verdad absoluta y le vas a caer igual de bien o igual de mal a todas las personas? Entonces, va a haber gente que te crea y va a haber gente que dude de lo que estás diciendo y diga, no mames, seguro te lo invitaron, güey. Entonces, a fuerza, va a terminar a ser indudable para una persona cuando a lo mejor no es indudable para otra. Están poniendo cuestiones muy difíciles de regular y muy ambiguas. Entonces, que sea cierta, verificable, clara e indudable, no se puede poner en la misma canasta todas, ¿no? También es publicidad si eres invitado a algún evento o viaje, te regalan productos o recibes algún beneficio que no sea económico y compartes tus experiencias a través de las plataformas o redes sociales. Ejemplo, ahí les va cómo ponen las cosas difíciles. Ejemplo, yo acabo de ir hace poquito con Tom Cruise a Italia, a Roma y entonces me invitan a hacer las entrevistas desde la alfombra roja y platico con Tom Cruise y demás. Entonces, pues bueno, mi ética, para no dar por entendido que la gente entiende, tendría que decir me invitó para Montpictures a cubrir este evento, pero todo lo que diga serán opiniones personales. Ahí ya seguí la ley que me están pidiendo, ¿no? Pero, ¿qué tal si estando allá me encuentro una ropa Armani que me raya, güey? Y gracias a que llegué allá pude encontrar esa ropa y gracias a que estoy allá me meto al Coliseo Romano y doy información acerca del Coliseo Romano pagada por mí. Pero el viaje me lo pagó Paramount. Entonces, ¿qué tengo que hacer como una narrativa en la que yo ponga que el viaje fue pagado por Paramount y yo en mi tiempo libre y con mi propio dinero me compré tal lo cual ropa y me fui a tal lo cual lugar turístico? Si no lo hago, ¿estoy incurriendo en una incorrección? Está raro, ¿no? Para tu publicidad tome en cuenta lo siguiente. Especifica que se trata de una publicidad de acuerdo con el medio que uses. Si es una imagen, coloca la información sobre la misma. Disfrutando de mi café, publicidad pagada. Pero si no es pagada, si yo compré mi café y quiero presumirlo con el mundo que me encanta este café, incluyenla en todo momento al inicio o dentro del propio contenido, no solo al final del video o en el texto en que lo describes. O sea, tienes que poner en el texto y además en el video tú diciéndolo y poniéndolo. Transmisión en vivo específica que se trata de la publicidad cuando menciones el bien, producto o servicio patrocinado. Coloca la información en un lugar visible y disponible en todo momento. Vuelvo a lo mismo. Los que quieran hacer una publicidad orgánica que no se note que es publicidad y que incluso cuando a veces te dan algún producto te dice wey, úsalo y si te late vuelvo a lo mismo. Debería ser una cuestión ética. Si te late lo hacemos. Yo así lo hago. O sea, imagínense si alguna vez hice un comercial para Bonafont para un producto que tenía como de aguas frescas. Imagínense que yo lo estuviera tomando y que me estuviera asqueando wey, que me estuviera vomitando. Pues nunca voy a compartir algo que no me gusta a mí. Entonces, pues tendría que decir wey, no me gusta, no lo voy a anunciar. Entonces, por más que te guste, si no lo dices, estás incurriendo en una incorrección. Vuelven aquí a lo mismo. No pongas diversos hashtags o enlaces que se dificulte distinguir que se trata de una publicidad. En caso de imágenes o video, incluye la referencia a publicidad de tal manera que permita su lectura y apreciación durante toda su duración. Utiliza referencias fáciles de entender como publicidad, publicidad pagada, patrocinio, opiniones personales. Si tu contenido se comparte en audio, podcast u otros, menciona expresamente que se trata de una publicidad. Revisa los sitios electrónicos y aquí hay una contradicción, o sea, por un lado te está diciendo que si tú pagaste pues no tendrías que poner que es un hashtag para decir no me pagaron, pero por otro lado al principio te estableció que todo lo que digas tú acerca de un servicio o producto, lo que sea, es publicidad pagada. Inclusive, a ver, todo lo que está saliendo aquí, esto de Funko Pop, esto de Bubble Head, esta cabeza de Predador, esto de Disney, esto de Reebok, pues entonces yo tendría que poner por todas partes publicidad no pagada, integrado de aquí, porque yo compré estos tenis, güey, a mí nadie me los regaló, yo los compré. Entonces, ¿qué tengo que decir eso en cada video? Algunas personas dicen que las reglas son así para aplicarse en el momento que alguien quiera chingarte. Lo ideal sería, lo éticamente correcto sería que también las personas que se encargan de hacer todos estos acuerdos o este tipo de reglas, pues sean lo más claro posible para que las reglas, las reglas que siga cada uno de nosotros, pues sean fáciles de seguir. Revisa los sitios electrónicos de la marca, el producto o el servicio para comprobar que es seguro y que cumple con las normas. Y si es posible, comparte la fuente donde pueda verificarse la información. Procura que tu opinión se limite a tu experiencia con el bien, producto o servicio. Es válido que también opine si tu experiencia no fue buena. Pues sí, claro, vuelvo a lo mismo, una cuestión ya de tus valores. Si tienes duda, atiende la siguiente checklist. Guía para postear algo o para mostrar algo según la Profeco. Estas son las cosas que tú tendrías que checar antes de darle publicar. Coloca etiquetas que revelen cuál es tu relación con el anunciante en un lugar visible, comprensible y de manera clara. Hashtag publicidad o lo que sea. Evita prácticas que resten importancia y visibilidad a la publicación o etiqueta. Tal es como mezclar la etiqueta o hashtag con gran cantidad de otros hashtags o colocar la etiqueta o hashtag al final de la publicación. Lo cual aquí, ¿qué es lo importante? El mensaje que quieres mandar. Inclusive, muchas campañas que sobre todo son pagadas, te piden que uses sus propios hashtags. Y entonces, ¿cuánto es gran cantidad de hashtags? ¿77 hashtags es una gran cantidad? ¿10 hashtags son una gran cantidad? ¿3 hashtags son una gran cantidad? Eso de gran cantidad es ambiguísimo. Tendrían que decir tantos hashtags. Y entonces, si alguien quiere estar sobre el marco de la ley, pues nada más usa tantos que son los adecuados y que son los permitidos y no más. Porque entonces ya caería una cuestión de gran cantidad. No sé si me explico. Entonces, hay muchos hashtags que te piden y entonces, ¿en qué momento está bien ponerlos y cuántos están bien ponerlos? No lo dice. Tercero, evita referencias abreviaturas ambiguas como colocar únicamente gracias a la empresa X, embajador, socio, empresa X, publicidad, publi o ad. Ad, sí, a mí me lo han pedido poner hashtag ad, pero dice que ya no es posible. Y aquí dice que tienes que evitar esas referencias como decir gracias a tal empresa porque cuando en otra parte del texto dicen que sí es válido o como el texto de Estados Unidos también dice que es válido. Asegúrate que tus opiniones de experiencia del producto bien o servicio sean auténticas, fidedignas y recientes. Se supone que tiene que ser así. Revisa si el bien o producto o servicio que recomiendas cumple con la regulación específica para su publicación. Muy ambiguo y muy raro ahí. Revisa constantemente que el contenido sea veraz, claro y exento de textos o diálogos engañosos o abusivos y que los enlaces a los que dirijan en su caso estén disponibles. ¿Sabías que hay reglas de publicidad específicas? Sí, aplican para alimentos, bebidas, cosméticos, productos de aseo, servicios y insumos de salud, suplementos alimenticios, productos de belleza, perfumería, entre otros. Tengo que hacer este disclosure. Hashtag opiniones personales, hashtag no me pagó nada la Profeco, hashtag es información y estoy poniendo los temas a debate para que si llega esto a mis amigos de la Profeco sepan que hay algunas lagunas en la información que ellos piden que sea clara y veraz, pues también creo que ustedes hermanos podrían ser mucho más claros, mucho menos ambiguos en algunos términos y en algunas cosas que se están dando porque hay cosas que se contradicen, primero dicen que sí pero después dicen que no pero dicen que tal vez sí entonces es difícil seguir la regla si no existe algo mucho más claro. Ojalá algo de lo que yo haya dicho tanto a las autoridades les sirva como obviamente a todos los que vayan a hacer alguna publicidad próximamente a la hora de publicar o inclusive a las agencias y a las marcas porque esto todavía lo que entiendo aquí hashtag no estoy seguro es sugerente o sea es sugerencia es como que lo que deberías de hacer según la ética que existe en el mundo pero no sé si ya es como una ley que si no la cumples tendrá una sanción que es esta entonces hay que fijarnos porque esto va a ser cada vez más común cada vez más presente y seguramente agarrarán a alguien como ejemplo para decir ojo miren lo que les puede pasar si las publicidades si las agencias si las marcas si los influencers no hacen lo que les corresponde les puede caer la Profeco y todo el poder de las diferentes instituciones que regulan todas estas cosas que les acabo de decir ¿qué es lo que opinan? en general ¿qué es lo que opinan de todo esto que les acabo de platicar? no importa si eres nada más un consumidor o si te dedicas a las redes sociales a la publicidad etcétera y si hay gente pues del gobierno igual si quiere ser como en el mamato que también apunta ahí con sus puntos de vista en lo que creen que está chido y que no está chido yo soy Alec Montiel suscríbanse pasenla chido y nos vemos en el cine bye